¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques, te digo! ¡Ya estáis descubiertos! ¡Más vale sí! ¡Que vengan todos! ¡Huya usted! Contigo, junto a ti siempre. Hasta el infierno sí he de condenarme por haberte querido. ¡Prended al asesino! ¡Y esa mala mujer que no es hija mía! ¡Hable paso, que no miraré nada! ¡Cuando me haigas matado! No soy capaz de rezar. Pero si existes de verdad, si puedes ver mi dolor, ten piedad de nosotros. ¡Sálvalo, María! ¡Nadia! 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 ¡Paolo! ¡No tengo ni una mancha! ¡Estoy curado, curado, amor! ¡Amor, amor, mío! ¡Aterno ser que es chinche! ¡No tiene nada! ¡No hay síntomas de ninguna enfermedad! ¡La ciencia... ¡La ciencia no puede explicar los milagros! ¿Un milagro? ¡Sí, mi amor! ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Dejadla! ¿Qué quieres, buena mujer? ¡Que me escuchéis, señora! Soy desgraciada. Vos que paseáis lutos de diuda porque vuestro esposo, el rey más guapo del mundo, murió en el pardo una tarde cuando las hojas se caían. Comprenderéis si os dignáis de escucharme toda mi congoja. ¿Pues qué es lo que te ocurre? Mi amor se muere, señora. Y se muere del mismo mal que nuestro rey. Pero yo no tengo que darle ni donde le lleve que se cure o mejore. Somos muy pobres, más que la mitad. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A cambia! ¡Sul! ¡No! 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 ¡No!